Hola queridos suscriptores de mi canal Libros de Sombra, vamos a hablar del 8 de espada de Raider White. Por favor escuchen toda esta escuela de Raider White, está muy completa. El 8 de espada es una carta fácil de instruir, pues su gráfica nos da una clara indicación de su significado. Descripción gráfica de la carta, el 8 de espada muestra a una mujer atada con los ojos vendados rodeada de espadas que actúan como una especie de prisión o resintio. Tal vez no hay ninguna posibilidad de escape. Ella parece aislada y sola en medio de un páramo estéril, acuoso, lejos de la ciudad. Se ve a la distancia, la carta señala el cielo, está gris y nublado, lo que indica la desesperación, la falta de esperanza. Los pies de la mujer no tocan el agua, lo que indica una sensación de estar atrapada. Se basa en una relación intelectual de la situación, no emocional. Hay un camino abierto ante ella, pero no es en realidad una manera de salir de la situación, ya que vendrá de ojos que parecen prevenirla y no ver esa salida. En la interpretación, el camino está ahí entre ellas, simplemente no puede verlo y se niega a hacerlo. Debe revolverse a través del intelecto y la razón. La venda que cubre los ojos parece estar ahí para que no veas la salida emocional, sino que busques tu intelecto, la respuesta a la solución que necesitas. Si estás aprisionada en los puntos de vista y tus pensamientos, convencida de que no tienes salida posible, cuando si pudieras sacarte la venda, verías que hay salida. Fundamentalmente tú cambias tu enfoque, tu manera de pensar, un tanto cerrada hasta ahora. Debes ahora mirar la cuestión que tanto te preocupa desde los lugares, buscar nuevos ángulos, perspectivas para salir de la prisión en cierto modo autoimpuesta. Debes apelar a la lógica y a tu razón, utilizar las emociones, sí, pero controlas con inteligencia sin dejar que te absorben. La solución que necesitas es de carácter intelectual. Debes evitar la primera reacción natural ante la situación. Es victimizarse o compadecerte a ti misma. Esta es la confusión que quizás no es mala idea tomar ninguna decisión en el momento o hasta no tener un panorama más claro. Deja que tus emociones se manipulen, analizar tu intelecto, la salida correcta. Ya entonces he dicho que si no sabes dónde ir, lo mejor sea quedarse donde estás. Y puede ser clara orientación que te da el ocho de espadas. Tú seguramente estás haciendo esfuerzos para ver la situación en situación con claridad. Como es que puede haber sido llevada a tus propios límites por los demás. Creer en ciertas cosas que quizás son verdaderas y correctas. Siempre hay opciones. Siempre que lleves un enfoque acertado para poder verlas. Cuando pueda su intelecto razonar, usar la lógica, la cara y tu intelecto reaccionar, usar la lógica, la verdad, cae tú, tú verás, tu salida ante ti, tal como la figura que ofrece el camino ante la mujer, que no puede ver su venda. El camino siempre está ahí, no está nunca atrapada, sin salida. Una grave, oscura situación. Es posible además que tengas una enorme calidad de ideas agitando la cabeza de momento sin poder preparar la paja del grano para tanto relajarte, poco descartado tu racionalidad. Las ideas no sirven mucho de impotencia asociado a esta carta. Tú tienes la sensación de que eres justamente una víctima de tu presión. Está dada por cosas extremas a terceros y tienes cerrada la creencia de que puedes hacer nada para tu situación. Te has entregado a la autocompasión y te sucede que esperas algo que alguien venga milagrosamente a rescatarte cuando es muy probable que no suceda. Tienes que dejarte victimizarte, luchar por tus vendas, aplicar todo el intelecto para resolver las cosas. Aunque tú no las veas, las soluciones están siempre. Las opciones, las oposiciones te gustan del todo, no convencen, jamás debes cerrarte en la postura de que no hay opciones para ti porque es un grave error. Ten en cuenta que muchas veces la salida más simple es enfrentar las cosas directamente, como son dadas. Tú puedes estar en un dilema complicado, no en una decisión dolorosa, pero encarcelarte en un rincón no lo resolverá. No lo resolverá tal vez mejor sea la manera de estar frente a la manera llana. La manera de hacer frente directa y aferrándote por tu fuerza interior, principalmente honesta contigo misma. No ceder ante con la culpa y el miedo. Emociones al fin que nublan tu mente racional. Deja el miedo, la culpa de ser. Mensaje transversal que das en el ocho de espadas. No puedes confirmar todos los tiempos, no puedes vivir sus reglas bajo las ideas, decisiones. Tú contienes todo el derecho a hacer lo que eres. Debes dejar que la culpa te separe de ello, aunque tu decisión es contraria a la mayoría. O se opone a tus intereses, tú no debes limitarte. Tú pensar que tú pensé quien le pese porque has tomado cualquiera decisión. Jamás lograrás conformar ni satisfacer a todos. No tengas miedo a la culpa de ser tu amor. En el contexto del amor, el ocho de espadas apunta a una necesidad de volver a evaluar seriamente la relación. El miedo puede hacer que quieras quedarte alguien en realidad malo para ti. Tu temor hay que pensar es mejor que nada. O más vale malo conocido que bueno por conocer. Si ese es el caso, repensar otra vez una relación no saludable, mucho peor estar en soledad. Si estuvieses buscando el amor, primero mira la forma en que te amas a ti. Otra persona no puede venir y arreglar las cosas que están en ti. El ocho de espadas señala que no te gusta tu trabajo y creer que tienes que cambiar la situación. Pero es que no haya mucho entorno de trabajos específicos deben impedir la búsqueda de una diferente mejor situación. No se puede tener dos cosas. Cosas que no te decides hacer un cambio, usar las opciones que hay disponibles aunque te atemoricen en el dinero. El ocho de espadas te dice que tienes que tener cuidado. En el contexto del amor, el ocho de espadas te apunta a que hay una necesidad de volver a evaluar seriamente la relación. El miedo puede hacer que quieras quedarte con alguien, en realidad es malo para ti, pero tu temor te hace pensar que es mejor que nada. O que más vale malo conocido que bueno por conocer. En este caso, otra vez hay una relación no saludable, pero de estar en soledad. Si estuvieses buscando el amor, primero hay una forma en que te amas a ti, otra persona que puede venir a arreglar las cosas que están en ti. El trabajo, el ocho de espadas señala de que ya no le gusta tu trabajo y debes creer que tienes poder para cambiar tu situación. Puede que no hay mucho que puedas hacer para cambiar el entorno del trabajo específico, eso debe impedir la búsqueda de una diferente y mejor. No se puede tener las dos cosas, o bien soportas las cosas como son, o te decides hacer el cambio y usar las opciones más disponibles, aunque te atemoricen. El dinero, el ocho de espadas te dice que tienes que tener cuidado con una profecía autocumplida. Si tu crees una mala suerte financiera, nunca va a cambiar, eso puede ser verdad y se crean con tu vida. Esta carta es sobre la autolimitación, por lo tanto muchos problemas los pones tu, crees que no tienen salida. Esto crea un círculo que transforma la realidad una y otra vez, como si tu descretases y afirmaras para que así sea. Mira otra opción, explora nuevas fuentes de ingresos, pero lo mejor incluso mira tu si estas preparado para lo peor en la salud, el ocho de espadas te apunta a cualquier otra cosa. Las espadas apuntan a cualquier otra cosa en el contexto de la salud. Nuestros pensamientos. Pensamientos, nos creamos comportamientos cuando se trata de síntomas molestos y condiciones de salud. Nosotros creamos cada síntoma de enfermedad genética abiertamente sin duda de desempeñar un papel, una salud puede empeorar cuando nuestros pensamientos y nuestros pensamientos. síntomas molestos contra la salud, nosotros creamos cada síntoma de enfermedad, la genética de ambiente puede desempeñar un papel de salud, siempre empeora cuando nuestro pensamiento principalmente negativo, lleno de ansiedad, puede estar enterrado muy profundo. Busca la ayuda si es necesario descubrir patrones negativos que te dañan en la espiritualidad. El ocho de espadas quiere hacer que tú tienes la respuesta a una necesidad de tu interior ya mismo, el tiempo que pasas en silencio y la meditación será útil. Pide al espíritu del universo, signos o señales pueden ser tan útiles y ver repentinamente fase de escuchar. Pases el silencio será útil, necesitas dirección de espíritu, universo de señales. Señales, estos pueden ser tan útiles como ver rápidamente una frase, escuchar una canción. Tú puedes quedarte en un fondo y si te permites mantenerte bajo depende de ti y tu actitud. De manera invertida, tú estás llegando a una autoaceptación después de un tiempo, de un camino difícil, te has abierto a encontrar opciones y salidas. No quieres resignarte a un papel de vida en una situación, sino que estás dispuesto a tomar las decisiones o hacer cambios que se necesitan, difíciles que sean. Tú entiendes parte de esto, que las cosas dependen para ti, no solamente está sujeta a decisiones de los demás, la opinión de los universos, el destino que impone, dispuesta a tomar cartas en el asunto. Han logrado despejar la manera emocional, te han centrado solamente en la parte racional, lógica del asunto. Sabes que tu intelecto, hay que resolver la situación, has aprendido que debes liberarte de limitaciones que te has impuesto. Pasado, están dispuestas en los viejos esqueletos del armario, sabiendo de que ya no puedes seguir con los viejos patrones de comportamiento. Has entendido que debes cambiar y ahora hay siempre opciones disponibles para encontrar la salida. La solución, ya no estás aprisionada por tus propias limitaciones, ni las pudieras haberte impuesto a los demás. El cerco de las espadas te aprisiona y cae, tú tienes el camino libre adelante. Cualquiera que sea que esté enorme peso que levantan los hombros fundamental, tu espíritu ha ganado confianza misma. Es posible que estés a punto de tomar decisiones, iniciar cambios importantes en la vida que te... Y que te ha despojado del miedo que tenías y saber que no hay límite, salvo que tú misma las ruedas imponente. El ocho de espadas invertido deja una lección importante. Cuál es la comprensión que tú estás haciendo, el análisis cuidadoso, las planificaciones detalladas. No debemos saber si trae mañana la vida, la incertidumbre, aún manejando un montón de datos, de conocimientos. No podemos tener seguridad de lo que va a suceder. La situación antes te paraliza y la llenaba. Ahora no has aceptado como una parte que inerte a tu vida y después algunas planificaciones. Tú las controlarás, pero aún estás dispuesto a avanzar en el amor. El ocho de espadas invertido te indica que puede haber horas, algunas discusiones, diferencias de opinión. Positivo, en tú ahora también opinas, defiendes tu punto de vista en lugar de seguir aquellos comportamientos donde callabas, aceptabas a los demás. O tu pareja particularmente disponía. La verdadera actitud puede que genere tensiones de los desacuerdos, que profundicen y no preocuparte. Ahora que tú sabes que tienes tu propia voz, estás dispuesta a hablar y oír. Estas situaciones pueden resolverse. Siempre hay opciones con tu intelecto. Debes ver y analizar qué es lo que estás discutiendo, ya que muchas veces hay bajo la superficie. Estás en soledad. La carta señala que tienes trabajo que hacer en ti primero antes de iniciar una relación adelante. Si tú te sientes vacía, probablemente en el plano del trabajo, el ocho de espadas invertido señala que tú estás con ganas de hacer cambios en tu trabajo. Incluso de tomar nuevos rumbos. La carta te alienta a hacerlo expresando el cambio. Bueno, no obstante, debes planificar bien emocional, deberías tener algo de paciencia. O sea, posiblemente tu cambio no sea agradable en el mundo de opciones en contra de favorables, la falta de tus ideas. Esto, sin embargo, no tiene importante que tú debas hacer y tú conceder es mejor para ti. Buscando empleo, posiblemente haya varias opciones disponibles y deberás analizar con fría razón cuál de ellas es mejor para ti. No es momento de actuar y precipitarte, sino de tener paciencia, pensando bien la opción que escoja finalmente es acertada. En las finanzas y el dinero, el ocho de espadas invertido te señala ser. Aumento de las ganancias, estradas de dinero, inesperadas, producto de la sal, posiblemente una buena noticia. Lleva a una armentencia ya de que la nueva posición del dinero puede traer algunos problemas, gastos innecesarios y alocado. Debes usar racionalidad para saber disponer esta ganancia. Crear una suerte de red de seguridad financiera para el dinero de escape de la arena entre los dedos. Tienes oportunidad de expandirte, crecer, ya sea en tu negocio, empleo o profesión, de invertir, de crear dinero. Sin embargo, el análisis de las acciones debe ser cauteloso. Paciencia en cualquier paso en falso. El ocho de espadas invertido señala que no estás prestando demasiada atención a tu salud, descuidando viejas dolencias. Por pensar que no tienes opciones o formas de tratarlas, el autotratamiento, medicarte por en cuenta no has dado resultados esperados, debería contar con un asesoramiento médico y adecuado. Nada que temer obstante, pero siempre es prevenir, curar, tomar siempre cualquier malestar o diferencia física al correcto diagnóstico y tratamiento de curación. El ocho de espadas invertido marca que tú estás ahora en la fase de expansión, de crecimiento, de avance. Pero posiblemente aún algo de tu pasado, un trauma importante, te está resistiendo a analizar el detalle hasta ahora. Esta es una liberadora donde te despojas del miedo, es momento excelente de enfrentar. Es una carta liberadora, pero donde despojas del miedo, es un momento excelente de enfrentar finalmente aquello que has quedado escondido. Una religión oscura. Tu alma sacada a la luz, con ello te liberarás de un peso inesconmensurable. Y sentirás que naces a una nueva vida y a una nueva tú. Trabaja en ello, es momento ahora. Bueno, muchas gracias. Por favor, suscríbanse, regálenme un like y compartan.